El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó un reporte especial de audiencias y contenidos audiovisuales sobre niñas, adolescentes y mujeres. Fíjense los datos. En México, las mujeres muestran preferencia por la señal de televisión abierta, en la que imagen televisión se ubica entre las cinco opciones de mayor audiencia. Por edades, indica que las mujeres mayores de 60 años registraron mayor consumo de televisión abierta durante el 2022 con una participación del 64% y un aproximado de 5 horas y 12 minutos diarios. Una tendencia similar se observó con las mujeres de 45 a 59 años, quienes registraron un consumo de televisión abierta del 52% y un aproximado de 4 horas y 51 minutos. En el grupo de 30 a 44 se registró un porcentaje de 30% y un tiempo de 3 horas y 56 minutos promedio, mientras que entre las niñas y adolescentes el consumo de televisión abierta fue el menor de todos, al representar el 27% con un tiempo de permanencia de 3 horas con 45 minutos al día. Y nos ha pasado que muchas veces sí consumen el contenido, el mismo contenido de la televisión, pero a través de las redes sociales. Sí.